Con Ale y Mario Hart Bueno, yo no sé si a esto le va a tocar actuar Porque tienen que hacer la escena Como Pitucos, Alucina, Mañás Llega la cuinta Tres, dos, uno Combate Escúchame, ¿ok? Yo sé que tú quieres ser el daddy de mi hijo Y obviamente lo vas a hacer Es que es obvio, está clarísimo Que vas a tener tiempo para llevarlo de shopping a Disney World ¿Qué te pasa? ¿Tú crees que solamente lo voy a llevar a Disney World al baby? Mi baby tiene que ir a Disney World, a Universal, a MGM Me lo voy a llevar a todas las carreras de Fórmula 1, está claro A todas las carreras de MotoGP Yo tengo que ser un papá presente ¿Qué te pasa? Es broma Obviamente que tienes que ser un papá presente Tenemos que llegar a un acuerdo Y todo por el baby Porque el baby tiene que ser perfecto Tiene que estar en el mejor colegio Y codiarse con los mejores apellidos Aguanta, flaca El baby Nuestro baby Ese baby que con tanto esfuerzo Tanta plata Hemos gastado para que puedas salir en Bolivia Manjas Ahora Es mío también Sí, es el baby que tanto deseamos Exactamente Alucina Pero alucina que Alucina Me ando flaca Lo deseo tanto como a ti A lo que Porque Como que A lo que Nosotros Inédito No, no, no Un ratito No voy a hacer que nos En las cámaras de Magali Nos tomen una foto Y de ahí ¿Qué va a decir la gente? Corta Oh my God No, qué horror Si vamos a estar en las portadas Manjas Mejor te chapo nomás No vuelvas a hacer eso ¿Ok? ¡Era! Esta pituca se viste en Gamarra Y este es un pituco de ambiente Foxino se cree que pituco Y le salió a Steve Se le escapaba De ese en cuanto perdía Bien chicos Digamos La forma de hablar La actitud Sin embargo Se quedaron en un metro cuadrado Nunca se movieron de ahí Nunca O sea No se desplazaron Tenían todo un sillón Que tampoco Tampoco Ni siquiera Están no gastando el espacio Pero Tenían que De alguna forma Usarlo Es Si no se usa Manjas O sea Está por gusto Esto no está en onda No Bueno Vamos con la siguiente pareja Por favor Alejandra Valgorra Y Mario Hart